El día de ayer, entre las 19 y 20 horas, se recibió una visa a través del Club Andino de una persona que en primera instancia había hecho el refugio Frey. El día 9 se empezó a reiniciar la búsqueda, se encontró el registro de trekking que había llenado a esta persona, que sí que certificaba que el día 9 iba a ser el refugio Frey. Lo que estamos tratando de corroborar en este momento es que alguien lo vio en el refugio Frey pero no sabrán para dónde salió. Así que tiene pasaje de vuelta hacia Buenos Aires el día de hoy. Así que desde anoche se comenzó a conformar 3 o 4 grupos de búsqueda. Un binomio de búsqueda del Club Andino salió anoche, un can y un guía. Esta mañana a partir de primera hora salió otro grupo del Club Andino por el filo del Catedral hacia el refugio Frey. Otro también del Club Andino desde la entrada de Picada por Catedral al Frey. Y el ICE salió desde la seccional de Guardaparque a Playa Muñoz, Playa Muñoz, Baqueano. Y también se hizo un recorrido a primera hora con la embarcación, todo lo que es la costa del lago Gutiérrez, a través del Guardaparque, que hizo seccional de Guardaparque, Baqueano, sin ninguna novedad. Así que seguimos trabajando y buscando más información sobre esta persona. ¿Estamos hablando de una persona con experiencia en montaña o simplemente un turista que ha salido a pasear? Sí, lo que conta en el registro de trekking que puso que tiene poca experiencia, pero lo que estamos tratando de corroborar ahora es si llegó al refugio, que aparentemente sí, el tema que no lo vieron para dónde salió. Entonces ese es el dilema en ese sector. Por eso lo que tenemos, lo andamos buscando por el sector que llenó el registro de trekking. ¿Podemos saber alguna característica de esta persona, además de su nombre, con textura física? No, tenemos solamente eso, 29 años de edad, de la provincia de Buenos Aires, y estamos tratando de recabar más información, si anda con equipo, sin equipo, porque en el hostel que estaba hospedando dejó un bolso, el cual todavía nos ha ido a retirar, pero no sabemos con qué equipamiento anda él encima. ¡Gracias!